Mi gato Pura calidad Pura calidad Alegría Escucha mi textura en tu corazón Buen recreo Buen recreo Mi gato Solo ven a ti ¡Solamente a ti! ¡Haniga, bienvenido! ¡Escúchame, amigo! ¡Y quiero confesar! ¡Vamos, dice! ¡Enamorando, enamorado de ti! ¡Quiero que lo sepas! ¡Enamorando, enamorado de ti! ¡Enamorado! ¡Enamorando, enamorado de ti! ¡Salud, salud! ¡Estoy gel nacionicando! ¡Enamorado de ti! ¡Enamorado, enamorado de ti! ¡Enamorado, enamorado de ti! ¡Estoy muy enamorado de ti! ¡Ere en tu mirada! ¡Ere en tu sonrisa! ¡Ere en tu formó de ejercicio! Salud 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Se perdó, se perdó ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¡Salud! ¡Toma tu chela! ¡Toma tu chela! ¡Toma tu chela! ¡Toma tu chela! ¡Voy la cintura! 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 ¡Suscríbete! 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 Buena cintura, buena planilla Buena cintura, buena planilla Buena, 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 no se hace así Buena, buena, no se hace así Buena, buena, no se hace así Ahora te quiero ver con esto, voy a ver Buena, buena, no se hace así Salud, salud Silvete lleno, salud Silvete lleno, salud Silvete lleno, salud Silvete lleno, salud Yo tengo, yo tengo Silvete lleno, salud, salud Silvete lleno, salud, salud Silvete lleno, salud, salud Silvete lleno, salud, salud ¡Eborrachate! ¡Qué rico, chaval! ¡Tres, Tobias! ¡Salud, salud! Yo soy amigo Nukawashi A ver, ¿dónde está el hombre? Más que el Nukawashi ¡Qué bonito! Muchas gracias Gracias a la automotora Rubén Muchas gracias Querida gente de Reñagüe Querida gente de Kawashi Atenpampa, Caima Totora, Huasicaco Muchas gracias